Música ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Estamos compartiendo con ustedes una nueva emisión del programa que les acerca a través de esta señal toda la información para el hombre de campo. Y empezamos con temas realmente muy interesantes, como el que ya mismo estamos presentando. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar En Mundo Agro hablamos de ganadería y hablamos particularmente de la raza Angus que ha concretado recientemente en un campo donde se viene desarrollando una prueba muy especial, una nueva jura fenotípica de lo que es el certamen Angus para la zona centro del país. Estamos hablando con un cabañero de la raza y también, por supuesto, dirigente de Angus Zona Centro. Fabián Otero, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Julio. ¿Cómo andás? Bueno, con una muy buena participación, por supuesto. Estuvieron realizando esta jura fenotípica, que ha dejado algunos datos interesantes respecto a la ganancia de peso de los animales, pero también a la muy buena calidad que en materia genética están dando estos casi 75 toros que participan de la prueba. Sí, Julio. Por suerte, un gran día, muy lindo día. Un día que nos pudimos reencontrar muchos cabañeros que hacía rato que no nos veíamos. Así, bueno, la pasamos muy bien. Y en lo que respecta a los animales, realmente están en un estado impecable. Muy bien. O sea, ese campo nos ha ido muy bien siempre en las dos pruebas anteriores, ¿no es cierto? Tienen un cuidado muy grande, ¿no es cierto?, con los animales. La ganancia diaria, siempre hemos andado rondando ahí el kilo, que es lo mismo que estamos teniendo en este momento, 900 gramos, un kilo, con algunos animales que llegan a ganar un kilo 300. Se los ve bien sanos a los toros, ya todos han pelechado, ¿no es cierto?, o sea, que están en un estado muy, muy lindo. Bien. Esta prueba es tradicional ya, en este caso, si tuvieras que compararla en base a otras ediciones anteriores, ¿cómo observás vos la evolución de la raza, digo, en función de la participación de los productores ganaderos, que aportan sus mejores toros, y en este caso, calidad genética y también el trabajo a campo que se está haciendo? Sí, bueno, ya vamos por la 19ª prueba, ¿no es cierto?, o sea, que llevamos muchos años haciendo esto. Lo que sí notamos es que de las primeras pruebas a esta hemos ido cambiando mucho nosotros, los cabañeros, en la elección de todos los que enviamos a esa prueba, ¿no es cierto?, y hemos ido cambiando muchas veces la genética que usamos, porque ahí nos vamos dando cuenta de qué genética es la que se adapta más a estas condiciones pastoriles, y bueno, cada uno va tomando sus propias conclusiones de lo que va pasando año a año, y viendo para qué lado vamos combiando con la genética que utilizamos. Yo creo que por eso es tan importante esta prueba para muchos cabañeros, porque muchas veces competimos en las exposiciones, pero bueno, en las exposiciones tenemos muchas influencias nosotros como cabaña, en tema de preparación, alimentación, y en esto es donde nosotros dejamos de tener influencia y dejamos los toros que realmente se destaquen ellos por sí solos, por su genética. Así creo que hay muchos cabañeros de la zona centro, ¿no es cierto?, que estamos participando en esto, que realmente le damos muy mucha importancia para poder determinar genéticamente qué animales usar y para qué lado rumbear. Bien, Fabián, recórdanos en qué establecimiento de la provincia de San Luis se realiza esta fura fenotípica, este concurso, que va a tener un cierre muy especial, porque sabemos que falta todavía una prueba más, y terminará con los animales premiados rematados en la sociedad rural de Río Cuarto. Sí, el campo se encuentra ubicado en cercanías de Buena Esperanza, a 6 kilómetros de Buena Esperanza, hacia el sur. El establecimiento es un establecimiento de Grupo Tigombú, que es una firma, ¿no es cierto?, de acá de Río Cuarto, que tiene varios campos en San Luis, pero nosotros estamos en uno de ellos. Y como vos decís, falta una tercera fura fenotípica, falta todo lo que es la calidad de carcasa, todas las ecografías, falta lo que es todo lo que es la calidad seminal, que lo realiza el IDAC, y falta también la inspección por parte de la Asociación Argentina de Angu, donde van a quedar seguramente algunos toros afuera de la prueba. Pues, o sea, realmente todo el toro, para que después llegue a salir a la venta, tiene que cumplir ciertos requisitos, como pasar la inspección, pasar la calidad seminal, haber sumado fenotípicamente 45 puntos o más, o sea, hay toros que pueden llegar a sumar 30 puntos, y bueno, esos toros no salen a la venta, o sea, hay distintos ítems que hay que cumplir para poder salir a la venta. Y bueno, esos toros, como bien decís vos, van a venir acá a la instalación de la Sociedad Rural de Río Cuarto, el remate está programado el viernes 8 de octubre, y bueno, previo al remate siempre lo hacemos a las 14 horas, previo al remate, la mañana esa, hacemos el concurso, ya estamos por el noveno concurso Pedro Don Gancho Orest, que es un concurso de hembras, en lotes de puras controladas y de puras de pedrie, que también salen a la venta después de los toros del remate. Bien, Fabián, sabemos que para ustedes se encierra esto, como bien lo decías recién, es a la vez un trabajo de manejo ganadero, porque los animales, más allá de tener una suplementación, están ganando casi un kilo por día, pero tienen una cría totalmente a pasto, de acuerdo a lo que establece los cánones de la prueba, pero particularmente para ustedes, significa, por cierto, ponderar lo que es una de las razas que ha tenido una mejor característica para la producción de carne en la República Argentina. Sí, 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 realmente, viste, es para nosotros, bueno, los inicios fueron bastante complicados, pero se nos complicaba que la gente entendiera, ¿no es cierto?, lo que estábamos haciendo, que llegaban animales no tan vestidos, no como se ven en los remates particulares, ¿no es cierto?, por el sistema que tenemos, que tenemos los animales a campo, con algunos años, alguna suplementación estratégica, pero sin confinamiento, todos estos animales nunca están confinados, y es muy raro que en algún establecimiento uno encuentre un lote de 70 animales juntos, toros, ¿no es cierto?, juntos, porque realmente, toros son, muchos son peleadores, entonces hay mucha, mucha rotura de animales, bueno, esta prueba se ideó de esa forma, no se separan en dos, en tres grupos los animales, conviven los 70 animales juntos, o sea que realmente, todos los animales que terminan la prueba, que salen a la venta, son animales muy, muy útiles. A lo mejor hay algunos animales que no son tan bonitos, ¿no es cierto?, con un grupo de 70 animales, tenés un montón de distintas formas, de 10 tipos de los animales, pero realmente son todos muy útiles y muy funcionales. Entonces nosotros lo que también vamos notando año a año, es que hay una cantidad importante de compradores que son recurrentes a la prueba. A lo mejor no todos los años el mismo tipo compra, pero a lo mejor no repone toros todos los años, pero el que compra alguna vez al año siguiente, o cada dos años, cada tres años, recurre a comprar toros a la prueba, porque son animales muy funcionales, que se venden con todas las garantías, porque, o sea, nosotros garantías de calidad seminal no se hacen en todos los remates, ni todas las exposiciones, no todos los animales se venden con datos diarios de los budifes, de grasa de borsal, entonces ofrecemos realmente una gran cantidad de datos, y animales que nunca estuvieron confinados, están en un estado ideal, que el animal puede venderse el día viernes y estar dando servicio el sábado o domingo, no hay que esperarlo, bajarle de kilos, ni nada. O sea que realmente nosotros estamos muy contentos con lo que estamos haciendo con la prueba, a tal punto que nosotros hace 19 años que estamos haciéndola, y bueno, ya esta prueba se está haciendo en muchos lados más, desde la Angus tiene una prueba en el Toral, hay una prueba en la Pampa, una en Patagonia, las Jerez, porque hay más acá en Córdoba, tiene otra en San Luis, una en Patagonia, en la Pampa también participan los Jerez, o sea que bueno, estamos muy contentos y muy satisfechos que algo que vimos un puntapié inicial hace ya veintipito de años, formando este grupo que se denominó Angus Centro, ¿no es cierto?, en que esto haya servido y que sea algo que está cambiando el punto de parte del país. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Vamos a la pausa, en instantes, en Mundo Agro, más información para el hombre de campo. Tecnomil, una empresa argentina. 2020, el campo no se detuvo y por supuesto nosotros hemos estado acompañándolos a ustedes y a quienes son generadores de toda la producción en la República Argentina con las notas más destacadas que ya compartimos aquí con todos ustedes en Mundo Agro. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Vamos a hablar acerca del cuidado del suelo. Fue un día realmente muy particular esta semana en donde el tema precisamente de este recurso tan importante que es para la vida cotidiana, pero también para la producción, se ha anunciado desde el Ministerio de Agricultura una cuestión muy importante como es la generación del segundo consorcio de gestión integrada de cuencas. Pero vamos a hablar con un verdadero especialista en la materia, representante del sector que tiene que ver precisamente con este tema del cuidado del sustrato y fundamentalmente la revalorización y la política de cuidados de suelos. El ingeniero Eugenio Fernández está con nosotros para compartir estos minutos. Un placer, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo está? Lo mismo digo yo, Julio. Un gusto. Bueno, fue un día muy particular, muy especial, en donde Córdoba organizó una jornada especial conjuntamente con el INTA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, y en donde el resultado también fue un anuncio muy importante. Sí, siempre los 7 de julio hacemos alguna celebración especial y siempre en los últimos años la venimos haciendo con INTA y Colegio de Ingenieros Agrónomos y la de ayer no fue la excepción. Y en todas las reuniones del 7 de julio siempre hay un tema de fondo que lo planteamos como verdadero interés. Y el de ayer fue el anuncio del segundo consorcio de gestión integral de cuenca, que es el del río Segundo. Un consorcio, una cuenca grande de 1.600.000 hectáreas que abarca un área productiva importante y muchas localidades con muchos problemas, tanto en la cuenca alta con erosión hídrica, en la cuenca media con anegamiento, y la cuenca baja, todo lo que es la caña de Yelmeri y todo lo que es la zona baja de las inmediaciones de Mar Chiquita. Ese consorcio es un consorcio importante, hay varias regionales de consorcios camineros, hay varios consorcios canaleros y hay muchos consorcios de conservación de suelo, y la idea es trabajar, generar una instancia superior a la existente, un estado cualitativo más alto, en donde se coordinen las acciones tanto de suelo, drenaje y caminos a nivel de cuenca, que la cuenca es la que manda, ¿no es cierto? Esa instancia está formada por representantes de cada uno de los tres consorcios, de los camineros, canaleros y conservación de suelo, y el estado, por supuesto, con agricultura, recursos hídricos y vialidad, y ordenando y gestionando a nivel integrado todas las acciones sobre esos temas y otros que hacen a los recursos naturales, y financiado siempre por el Fondo de Desarrollo Agropecuario, que es la verdadera noticia de los últimos años de esta gestión de gobierno, que es el Fondo de Desarrollo Agropecuario, fondeado por buena parte del inmobiliario rural, administrado por el Banco Provincial de Córdoba con un fideicomiso, y gestionado por las tres instituciones que dije, Vialidad, Recursos Hídricos y Agricultura, y la Comisión de Enlace, de manera tal de que se crea una instancia ordenadora superior, con fuerte participación de los productores, y con un esquema de financiamiento también, donde los productores agropecuarios tienen mucho que ver y que decir, y forman parte de la toma de decisión, de manera tal de que estamos en una instancia superadora, y hay muchas expectativas en esto, y muchas expectativas por parte del gobierno y de los productores en esto. Creemos que vamos por el camino correcto. Lo que nos parece realmente novedoso, y esto ya se puso en marcha con un consorcio integrado de cuencas, con el río Jesús María y el río Pinto, en el norte cordobés, es la manera en que a través de distintos consorcios, que tienen que ver precisamente con un cuidado común, de lo que es el suelo y también el ambiente, ustedes desarrollan una serie de proyectos que van a ser fondeados o financiados de la manera que usted explicaba, ingeniero. Sí, sí. Esto es lo que hace a la gestión pública, y lanzamos a Jesús María y Pinto en diciembre del año pasado, ayer Río Segundo, y quedan en agenda cuatro mapas de aquí a fin de año. No sé exactamente cuál va a ser el orden de aparición de cada uno de ellos, pero los cuatro sí están ya definidos, que son la Cuenca Alta de la Picasa en el sudeste, los arroyos menores del sur de Río Cuarto, la Tegua Chazón y la zona de Marcos Juárez, los consorcios canaleros de Marcos Juárez León, concretamente. Esos son los cuatro que vienen. Para totalizar entre los seis, cuatro millones y medio de hectáreas. Y seguir avanzando, por supuesto, en esta línea. Esto va a permitir un manejo estratégico y, sobre todo, una elaboración y un seguimiento interesante acerca de lo que es necesario cuidar como uno de los principales insumos. Para el sector productivo, fundamentalmente, también para la vida en cada una de las comunidades afectadas. Sí. Esto es lo que hace a la acción público-privada, ¿no es cierto? El componente público-privado son los consorcios y el Estado. Y, por otro lado, está la acción de los productores, que es de índole exclusivamente predial. Y no olvidemos que en la provincia de Córdoba hay en el orden de 22, 23 mil explotaciones agropecuarias. Traducido, son 22, 23 mil personas que todos los días toman decisiones sobre el uso y manejo de los suelos, que también son parte del esquema del manejo racional de los recursos naturales. Y en ese marco existe el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias. Y el corazón del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias son prácticas de manejo de suelo a nivel predial, como son rotación con gramínea, porcentaje de rotación con gramínea, cultivo de cobertura, pastura permanente, cultivos de invierno, reposición de nutrientes, reposición de fósforo, incremento de materia orgánica. Todo ese paquete que hace al núcleo de suelo del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias está en esta visión también, instalar los temas que hacen a la conservación de los suelos y al mejoramiento de los suelos. Entonces hay dos componentes, uno que es netamente público-privado, que es la visión macro, que es el que hablamos de los consorcios de gestión integral de cuenca, y por otro lado, las cuestiones prediales que hacen a las decisiones, a la toma de decisión de quién maneja el recurso. Y quién maneja el recurso debe tomar buenas decisiones y el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, la intención es instalar esos temas. Y de hecho, en los años que lleva el programa, esos temas están instalados. Estas cosas que acabo de decir a nivel predial, hace 10 años sonaban como cosas raras, hace 5 años se pensaban, hoy no se discuten. De manera tal de que son procesos graduales que van acompañando el crecimiento del sector agropecuario. Nos parece muy importante porque hoy por hoy sabemos que buena parte de la agricultura se realiza en campos alquilados, y en donde a veces los arrendatarios están pensando solamente en el cuidado económico de un determinado ejercicio por el que han alquilado ese campo, piensan en la cosecha, en el resultado, en el rendimiento, pero jamás en el cuidado de ese recurso, ese sustrato fundamental que significa la agricultura del futuro. Y en eso ustedes han puesto el acento. Sí, lo que acabas de decir es un hecho. Pero también es cierto que dentro de los arrendatarios de la tierra hay muchos contratos estables en el tiempo y esos contratos estables en el tiempo ya está instalado el tema de la rotación y la rotación de cultivos y la presencia de gramíneas y todo lo que estábamos hablando recién. De manera tal de que sí es cierto, el corto plazo existe y es un problema endémico de nuestra sociedad pensar en el corto plazo. Pero es cierto que muchos arrendatarios están pensando en el manejo de la tierra porque el manejo de los suelos y el manejo sobre todo de la fertilidad y también el contorno de la erosión. En algunas otras cosas sí estamos viendo que no es tan así y existe el contrato de corto plazo, tomo, levanto la cosecha y me retiro. Es cierto, pero tengo la sensación de que esa tendencia está disminuyendo y muchos contratistas arrendatarios piensan en mediano y largo plazo y la rotación de cultivos es una realidad y la presencia de gramíneas en la rotación es una realidad. Inclusive estamos viendo algunos arrendatarios que están haciendo obras de terraza en conservación de suelos en acuerdo en el contrato de arrendamiento. Estas cosas, los procesos de deterioro han sido procesos graduales que han llevado tiempo y los cambios también requieren tiempo y creemos que esos cambios o vemos que esos cambios se están dando. No es de un día para el otro, no es de la noche a la mañana, pero hay que verlo en términos de proceso y el proceso es importante. Se están dando cambios. Bien, Eugenio, para el final, le pedimos una reflexión como funcionario del área que tiene una vastísima experiencia, que ha trabajado muchísimo recorriendo toda la provincia y conociendo a través de distintos estudios que se han realizado, permanentes mapas de suelo, análisis acerca de cómo está el suelo hoy en el territorio de la provincia de Córdoba, donde los rendimientos en agricultura son realmente muy importantes, pero el tema del sustrato ¿fundamental para hacerla? ¿En qué etapa o cómo se encuentra hoy? Voy a hacer una respuesta, voy a tratar de hacerla breve. El crecimiento de la producción agropecuaria en la provincia de Córdoba ha sido exponencial, ha sido espectacular y ha sido espectacular desde dos puntos de vista. Por un lado, incremento de los rendimientos por la mejora genética, por manejo, mecanización y demás y por incorporación de tierras frágiles a la agricultura que también ha existido. En las tierras frágiles, llamemos suelo con pendiente o con riesgo de voladura y demás, ha habido problemas, externalidades negativas que ha habido que atender y atender la emergencia, la recuperación de suelo y también en lo otro, la intensificación ha hecho que se le pida cada vez más al suelo y haya que hacer algo más y ese algo más era la rotación, es todo lo que decíamos recién, pero empieza ya a haber problemas o deficiencias o manifestarse el tema de nutrición y ya empieza hoy, hace 30 años del tema del fósforo, nadie hablaba y hoy en las prácticas comunes de conversación cuánta parte por millón de fósforo tenés, qué nivel de materia orgánica tenés, ya la fertilización con fósforo ya es una realidad, se habla de deficiencia de zinc, se habla de deficiencia de género, se habla de estas cosas y no solo se habla sino se toman acciones de manera tal de que el tema de la reposición de nutrientes está instalado y en productores de nivel alto eso ya empieza a ser una práctica corriente, por eso digo estamos bien y hay el tema se conoce, se sabe y se toman las mejores decisiones, el corto plazo es algo, es un paraguas que lo tenemos en nuestra sociedad y eso existe pero hay mucha gente pensando en el largo plazo y sobre todo gente que decide sobre el uso de los suelos que es el el productor agropecuario que eso lo está teniendo en cuenta, en resumen yo creo que la salud es buena y la perspectiva es hacia el mejoramiento. Esperemos que así sea y que continúe como lo vienen haciendo a partir del trabajo realmente serio en el Ministerio de Agricultura. 40 millones de toneladas hay que hacerlas y se hacen bien hechas. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar Y ahora vamos a la pausa momento para tomar nota respecto a los otros temas que ya en un ratito presentamos en esta edición de Mundo Agro de Mundo Agro de Mundo Agro Seguimos en Mundo Agro compartiendo información para el hombre de campo la actualidad por cierto pasa por Mundo Agro a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción tanto en agricultura en ganadería como también en la industrialización de productos del campo ya mismo compartimos con todos ustedes este tema realmente de interés Ingeniero Lorenzo Llanes pertenece a la empresa KWS nos cuenta que tareas están realizando aquí en uno de los centros de ensayos en Estación General Paz Bueno acá estamos en la cosecha de los ensayos en este momento estamos en un MT que son materiales tardios vamos haciendo la cosecha a mano por híbrido por microparsela que le decimos nosotros y se lo ve muy bien muy lindo poca enfermedad en lo general y nada más el ensayo es lo mejor que hay en el norte la verdad Exactamente Lorenzo vos me comentabas que en este ensayo es donde se ha expresado el mejor rendimiento en líneas generales lo que ha resultado de esta campaña que está terminando Sí exactamente esto es lo mejor que salió muy excelente planteo de siembra excelente cuidado y ahora estamos viendo los resultados en los rindes bien lo que ustedes están cosechando a mano es el producto de este ensayo que requiere por cierto de ustedes de un estudio muy importante porque es material que todavía no está comercializado exactamente son materiales en el estudio que estamos año tras año lo estamos estudiando para ver si pueden llegar a un futuro comercial la expresión de las plantas en lo que ha sido la campaña ha sido muy buena sí sí tenemos el lote está increíble excelente humedad y eso demostró que las plantas están muy bien muy lindas Lorenzo y por cierto a partir de buenas plantas ustedes apuestan a que estos materiales puedan expresar lo mejor en cuanto a la calidad del maíz que están cosechando sí exactamente acá estamos viendo y se expresó lo mejor que podía que podía pasar y los materiales dieron lo mejor en cuanto a materiales que están en estudio insistimos todavía no están en el rango comercial que podemos destacar que materiales se trata ya están ya tienen el nombre definido todavía no 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 todavía no son materiales que recién están empezando y todavía no no hay ni un futuro con nombre ni comercial por el momento bueno lo que sí es importante es destacar que estos materiales que ustedes han utilizado en esta zona forman parte de la red de ensayos que ustedes tienen a partir del centro de mejoramiento en Colonia Carolla sí exactamente son son materiales que la de la parte genética nos pasan a nosotros para que los estuvimos acá y en distintas localidades por lo que nos puede decir tanto lo que hace a estos materiales en prueba como así también los comerciales que han servido de testigos han tenido un buen resultado o desarrollo sí sí muy buen resultado estamos teniendo por ahora desarrollo creo que lo mejor el mejor año nada que que nos podamos quejar el día que ustedes realizaron el recorrido de los ensayos en una jornada especial hablaron de resistencia fundamentalmente a diversas cuestiones que se pueden llegar a presentar en este caso el material expresado es efectivamente resistencia a lo que pueden llegar a ser plagas o algunas enfermedades sí tenemos materiales con muy buena resistencia tolerancia todo así que en eso estamos muy contentos acá en la parte genética en Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo recuerde usted que todas las notas pueden ser vistas a través de nuestro canal de YouTube mundoagrocba.com.ar nuestra página web para repasar las principales informaciones vinculadas al quehacer agropecuario y hasta la próxima muchas gracias